Tiene la palabra la diputada Dolores Martínez. Gracias, señor Presidente. Quiero en primer lugar saludar a las personas trabajadoras legislativas en nuestro día, a mis compañeros, compañeras, amigos y amigas de tantos años de compartir este enorme compromiso de brindar servicios en esta casa legislativa. Saludamos que finalmente este tema haya sido incorporado en esta sesión. Es importante porque por un lado tenemos la necesidad de intervenir firme y eficientemente en el mercado laboral para atender y erradicar la violencia. Pero también porque para mí este convenio demuestra lo indispensable de la construcción de consensos. Tenemos 8 años de trabajo y negociaciones realizadas para que este convenio saliera. Es este el triunfo del diálogo en el ámbito internacional entre 3 sectores de 187 países que conforman la Organización Internacional del Trabajo. En este punto yo quiero adherir al reconocimiento del trabajo intersindical y especialmente al trabajo de la organización de trabajadores y trabajadoras radicales por su persistencia, compromiso y aportes claves para la sanción de este convenio. También es el fruto del acuerdo que hemos logrado en esta Cámara trabajando en las comisiones. Se pudo hacer y demuestra que cuando queremos podemos lograr acuerdos. Sobre todo si somos capaces de lograr estos acuerdos en el marco de este contexto crítico que estamos atravesando de pandemia, de desempleo, de incertidumbre económica. Es un escenario donde viene justamente en aumento lamentablemente el desempleo y que afecta mucho más a las mujeres. Y en el caso del empleo no registrado, que es uno de los enormes problemas que tenemos porque está llegando a más del 35%, también es más profundo y afecta muchísimo más a la población femenina. Por eso estas coincidencias nosotros tenemos que lograr sostenerlas y nos tienen que permitir pensar los desafíos y requisitos que tenemos frente a la adecuación legislativa que trae ratificar este convenio. A nosotros no nos puede tomar otros 8 años para poder diseñar estrategias que generen crecimiento económico con empleo digno y libre de violencia. Trabajar en conjunto teniendo presente la perspectiva de género, la perspectiva del trabajo decente, las políticas del cuidado y la necesidad de mitigar la doble y hasta la triple jornada laboral que atravesamos las mujeres. El mercado de trabajo discrimina a las mujeres solamente por el rol social de cuidadoras que se nos asignó y nos obliga a elegir entre el desempleo, el trabajo precario, los sueldos inferiores y hasta situaciones de maltrato. También en este cuerpo tenemos la tarea de innovar, de ser creativos, primero para bajar la incidencia del trabajo no registrado y precario y segundo para que la persona trabajadora que persista justamente en la informalidad también esté protegida de la violencia y acoso en todas sus manifestaciones. Un dato, de todas las ramas de actividades que releva el Ministerio, la que mayor cantidad de trabajo no registrado presenta es el rubro del empleo doméstico. Por supuesto que estos acuerdos son importantes también trabajarlos y construirlos con el sector y el ámbito privado, que vienen planteando dudas que hasta ahora no se han podido responder, que vienen aparejadas por la nueva definición de violencia laboral que estamos ratificando con este convenio. En que nosotros necesitamos escuchar este sector y nutrirnos justamente del conocimiento y su experiencia para ampliar nuestros diagnósticos y ser eficientes en el diseño de soluciones. Por último, Presidente, eliminar la violencia demanda conocerla, sabemos que cae con principal énfasis sobre las mujeres, pero necesitamos tener datos confiables, oportunos, exhaustivos, que nos digan qué sector de la actividad económica la violencia es más frecuente y en dónde debemos intervenir más, qué rango etario es más vulnerable y dónde tenemos que proteger más los ámbitos laborales, esos espacios, qué roles, qué momentos debemos tener, digamos, en qué áreas tenemos que tener una principal atención. Necesitamos datos para tener ojos y necesitamos acuerdos para tener soluciones estables y transparentes. Muchas gracias. Gracias, diputada.